Creaciones Giarol, siempre junto a vos. Ya estamos atendiendo al público, respondiendo a todos los protocolos vigentes y también respondemos tus requerimientos por las redes. Elegí el modelo a través de nuestro Facebook o Instagram y comunicate o escribinos al 2227446593. No te lo pierdas. NBR, la radio. FM 90.5 Donde el mensaje se potencia. Estamos en contacto con la concejal Paula Maggiotti. Hola, Pau, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Consejal o concejala? ¿Cómo te gusta a vos? ¿Consejala? Concejala. Tenía razón, Claudia. Dice, no, le voy a poner concejala porque... Bueno, la concejala Paula Maggiotti, entonces. ¿Cómo estuvo la sesión ayer? Muy linda. Fue una sesión con mucha actividad. Siempre es muy sanguínea. Yo siempre digo que uno pone lo mejor de uno para que se le dé concurso a los pedidos que consideramos que son beneficiosos para nuestra comunidad y para nuestra gente. Bien, yo estuve viendo parcialmente la sesión, pero indudablemente el punto álgido estuvo, por lo menos de lo que yo vi, estuvo dado en el tema del Banco de Tierras. Bueno, el tema del Banco de Tierras es una mesa que queremos formar con distintas instituciones, con, por supuesto, la participación de concejales de ambos bloques, con autoridades municipales, con sindicatos, con parte del movimiento Evita. Hicimos una ordenanza para que podamos sentarnos y analizar la posibilidad de tierras que quizás queden por herencias vacantes o tierras fiscales, lleguen a manos del municipio para poder volver, volcárselas a la gente para que puedan revisar su vivienda o para poder utilizar estas viviendas en varios, que seguramente esta nueva etapa es lo que vamos a recibir en Navarro, viviendas para poder entregarle a nuestro vecino. ¿Y qué pasó? Una cosa tan necesaria, ¿no? Bien, entonces ustedes una mesa de trabajo para discutir esta cuestión, para, bueno, plantear... Para analizar, porque sucede que mucha gente te pregunta o que va al municipio y dice esta tierra que vivió tantos años González, ¿por qué hoy está López y no quedó la familia de González? ¿O qué pasó con esta tierra? Entonces, nos parece que debemos dar una respuesta a la comunidad y explicarle cuáles son las tierras que el municipio tiene posibilidad de incorporarlas a su patrimonio y por qué motivo hoy una determinada tierra no está. Pero nosotros lo que vamos a hacer es poner en... O sea, hacer un revalúo de todas las tierras que hoy pueden estar en manos del municipio para volcárselas a la gente, ¿no? O sea, que formen parte de nuestro patrimonio. ¿Y por qué ocurrió en ese chispotazo que parecía que Mateo quería mandarlo a la justicia, Gillo? Bueno, porque evidentemente no le gustó quizás los términos que utilizó Gillo, pero el fin de esta ordenanza es este. Nosotros acá no vamos a ir contra nadie. La realidad es que vamos a clarificar esta situación, es la idea. Y como te dije anteriormente, es para tratar de tranquilidad a nuestros vecinos. Bueno, y si Mateo consideró que esto tendría que ir a la justicia, creo que Gillo le dio todas las herramientas como para que... Y le dijo que si tenía que hacer una denuncia que le hiciera, que en caso de él tendría que adoptar herramientas como para... Porque lo que yo sí pude ver es que la presidencia desestimó la posibilidad de llevar eso a la justicia diciendo que no era su competencia, que en todo caso, si tenía él motivo, se presentara personalmente. Totalmente, Alfredo. Nosotros ahí en el recinto tenemos la libertad de hablar, no por eso vamos a ser juzgados. Y también es cierto que si tenemos pruebas no vamos a dudar un segundo en presentar las cosas en la justicia para que se haga lo que se tenga que hacer. Pero realmente no era el fin de lo que dijo Gillo. Gillo lo que quiso expresar era esto, que íbamos a hacer un análisis de las tierras como para ver si hoy podemos incluir más tierras a la municipalidad para después volcarle esas tierras a nuestros vecinos o volcarlas a través de un barrio. Y más allá de lo institucional, de lo político, del bloque, ¿vos qué impresión tenés? ¿Hay tierras suficientes? ¿Hay lugares que se puedan disponer para esto? No, la verdad es que la municipalidad necesita tierras. No tiene un número importante de tierras como para poder brindarle a nuestros vecinos. Y sí, yo creo que tenemos que hacer un trabajo profundo de análisis y de investigación para ver qué herencias hay vacantes como para que estas pasen en manos del municipio. Porque el municipio somos todos, entonces todos tenemos que defender y tratar de que estas tierras vengan al municipio para colocárselas a nuestros vecinos ante la necesidad de tener un terreno para hacerse una vivienda o ante la posibilidad de que se construya algún barrio como para poder volcarla. Teniendo esta oportunidad, que hoy existe la ley de hábitat, donde podemos hacerlo hasta de una forma más económica y más fácil, es una lástima que pueda pasar a manos del privado cuando tenemos una necesidad imperiosa de contar con tierras. Hay una propuesta del radicalismo que vienen planteando desde hace bastante tiempo que tiene que ver con un instituto de la vivienda municipal. ¿Ves factible esa idea? Alfredo, sabemos que es imposible que la municipalidad se ponga a construir viviendas. Eso si no viene de planes nacionales o planes provinciales es imposible porque con el presupuesto que tenemos nosotros podemos llegar a hacer con suerte una vivienda por año. Me parece que nosotros nos tenemos que ajustar a la realidad. Sabemos que sí podemos controlarlas, podemos coordinarlas, pero no tenemos la capacidad como para poder bancar un barrio. Entonces, me parece que tenemos que hablar de cosas lógicas. Si te imaginas que no hemos podido terminar con fondos municipales al no tener respuesta del gobierno para instalar los servicios, las 39 viviendas que tenemos en el barrio Matadero, que el municipio empezó a hacerlas con fondos propios, y bueno, después sabemos lo que pasó a la pandemia y tuvo que destinar para otro lado los fondos, no pudimos terminar estas viviendas, ¿a vos te parece que tenemos capacidad económica como para ser un barrio? Siempre hace referencia a Macri, ¿eh? No, Ante, o sea, yo siempre digo que nosotros tenemos que ser memoriosos y las cosas ocurren siempre por algo. Nosotros no podemos dejar de reconocer que no tuvimos una pandemia sanitaria, pero sí venimos de una pandemia económica. Entonces, todo esto, por supuesto, que golpea al gobierno que sigue, hubiera sido radical o hubiera sido peronista. Nosotros arrancamos con una base muy desintegrada. Entonces, hoy todo nos cuesta el doble. Y bueno, la realidad es que no es que acusó a Macri, lamentablemente fue que estuvo cuatro años atrás y que sí se encargó por ahí de destruir lo poquito que teníamos. Respecto de la sesión, veo que ahí tenés el orden del día. Algunos otros temas relevantes, porque yo, como digo, no puedo... Sí, por ejemplo, el hospital de la universidad va a contar como un tomógrafo. Esto es una decisión política en beneficio de la gente. El hospital sigue ofreciendo servicio, sigue ofreciendo calidad. Y esto nos va a dar el beneficio, no solo de la comodidad, de tener al toque, en forma inmediata, un diagnóstico sobre una determinada enfermedad o sobre un determinado paciente, sino que también tenemos que ver que le va a dar la posibilidad a esas personas que no cuentan con una obra social, nos va a dar la posibilidad de no tener que derivar pacientes, hacerse un tratamiento, que eso genera que... Llevarte a un médico, llevarte a un enfermero, mover la ambulancia, llevarte a un ambulanciero, el gasto que representa y el tiempo que tardás en tener un diagnóstico. ¿Y con qué recursos llega? ¿Con qué recursos llega la...? No, es un privado que hace un convenio con el municipio y le deja un porcentaje al municipio para cubrir estas personas que no tienen la obra social, o sea, dentro de este convenio está estipulado, que también se van a hacer cargo de las reparaciones, o sea, que para Navarro es un servicio a la gente que no nos da un costo y también nos da el beneficio de que el que no tenga la posibilidad de tener una obra social también pueda acceder a hacerse esta tomografía. También vamos a tener una estación de oxígeno, que también es otra cosa para... Pensando en la salud de nuestra gente... Ponés una carita sonriente cuando decís estas cosas. No, es que, Alfredo, todo lo que sea beneficio para el pueblo, ¿cómo no te va a dar felicidad? Ahora, aparte, sabemos todo el trabajo y toda la movida que genera conseguir estas cosas. Nadie viene y te golpea la puerta para decirte ¿querés un tomógrafo? ¿querés una cuadra de asfalto? Para tenerla, tenés que trabajar y mucho. Entonces, todos estos pequeños logros que son el beneficio de la comunidad, ¿cómo no nos van a tomar de contenta? Después, también, muy meritorio es Juliana Verón, una joven de Navarro, que presenta para que se le dé el respaldo institucional y un reconocimiento al 10 de octubre como el Día de la Danza. Entonces, destacar esta participación joven que también nos hace nuevas ideas, con otra energía. Y hablando de jóvenes, también se habló de un Parlamento Juvenil a honor. Claro, Marcos Ledesma presentó este proyecto, un Parlamento Juvenil. Si bien hoy tenemos una ordenanza que están involucrados los jóvenes en la participación, lo que Marcos plantea es que tengan por lo menos cuatro encuentros en el año, donde jóvenes que estén designados por los distintos centros de estudiantes puedan sesionar, de ahí sacar un proyecto y que ese proyecto, con el aval mínimo de tres concejales, se pueda presentar para llevarse a cabo desde el Ejecutivo. Entonces, toda esta participación joven nos parece muy valiosa, porque más allá de que traen, por supuesto, nuevas ideas y tienen otra energía, está bueno que se empiecen a involucrar en esto que es tan estimatizado y es tan discutido como es la política. Y que la realidad es que no es transversal a todos en la vida diaria la política. Entonces, yo digo que la política bien trabajada y bien hecha, realmente es muy placentera y es muy atrapante. Porque a través de ella vos podés conseguir muchas cosas y podés ayudar a mucha gente. ¿Algún otro tema que recuerdes? Sí, el convenio para más energía para nuestro pueblo. El convenio con EDEN y con COPEZNA. Sí, la sesión de la... La sesión. Sí. Una red. Ah, sí, sí, bueno. Que esto se tiene que elaborar en un periodo de 12 meses, donde, por supuesto, COPEZNA va a ser la administradora y esto nos genera mejor servicio a nuestra gente y la posibilidad de que las industrias que se vengan a erradicar no tengan problema de electricidad y los que hoy están no tengan que turnarse para poder producir. Ustedes lo que avalaron es el convenio para la subestación. Pero, además, ¿avalaron el tema de la sesión del terreno? Sí, sí, sí. La municipalidad dona un terreno de 40 por 40 como para que se pueda desarrollar esta obra, llevar a cabo y EDEN se compromete a realizarla en un periodo de 12 meses. En 80 misiones de pesos. Así que, si Dios quiere, el año que viene vamos a estar para esta época culminando una obra de mucha importancia para nuestro pueblo. Y Mayotti tiene que ponerse las pilas porque eso lo prometió en campaña. Me mira serio. Ahí tenés una vez más que lo que Mayotti dice se cumple. Bueno. Sí, viene trabajando hace mucho tiempo con este tema. Por eso, vos me decís de la sonrisa y cómo no me van a alegrar cosas que uno sabe todo el trabajo que lleva y todo lo que se camina para conseguir beneficios para nuestra gente. Porque esto, no importa quién es el que lo trae, la realidad es que queda para que todo el pueblo pueda utilizarlo y nos da la posibilidad, la esperanza de que se instalen nuevas empresas en nuestra localidad. Mientras revisás el machete, que veo que lo tenés ahí, déjame hablar con María Marta. Sí, la orden del día. Sí, la orden del día. Sí, bueno, pero se... Mientras vos lo revisás, por si queda algo por decir, la vi a María Marta por allí. ¿La puedo saludar? Sí, ahora la llamo. Bueno, dale. Se va a poner más que lo tengo. Bueno, como la vi por allí que se cruzó, la vamos a invitar a Martita a que se acerque a saludar también. Estamos en contacto con la... ¡Hola, Martita! ¿Qué haces? Mi amor, ¿cómo has tenido? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Nosotros bien. Bueno, me alegra. Todo muy bien. ¿Te estás cuidando? Me estoy cuidando. Bueno, dale ahí, ¿eh? Seguís siendo siempre buena, linda y amorosa con toda la gente que te quiere tanto. Bueno, gracias a ti. Un beso a Martita y a todos. Nos sacamos una foto. Quédate, quédate. Quédense para una foto. Las dos. Ven y vos también, Pau. Juntas. Una foto para que podamos... Todos nosotros miramos... Mirá lo que termina esto. Mirá lo que termina esto. Mirá lo que termina esta nota, en esta foto. A las dos y a las... ¿En risa? Gracias, Martita. Te mando un abrazo. Un abrazo tranquilo. Chau, chau. Bueno, el machete... Va a ser emocional, Alfredo. Ah, el machete que dice, Pau. No, tengo acá el orden del día. Sí, sí. Estaba mirando el orden del día porque sabía que me ibas a preguntar sobre los temas de la sesión y no me iba a preguntar. ¿Qué dibujaste del otro lado? ¿Qué dibujaste del otro lado? ¿Qué dibujaste del otro lado? Ah, yo rayo. Ah, igual. No, debo allá. O sea, y después otro tema que no hablamos fue el repudio al diputado. Sí, bien. Bueno, eso se presentó fuera de términos, pero la realidad es que esto ocurrió el jueves a la noche. Sí. Y nosotros en el bloque lo íbamos a hacer en forma verbal a este repudio porque, bueno, sabíamos que estaba fuera de términos. Y al presentarlo el bloque juntos por el cambio, por supuesto, no dudamos un segundo en sumarnos a este repudio. Bueno, destacar también que más allá del partido político al que pertenecía esta persona, había que destacar con qué actividad desde la presidencia de la Cámara Baja se tomó la determinación de suspender la sesión para ver qué medidas tomaban con este diputado. Y que, bueno, que después se aprobó casi por unanimidad, por supuesto, la renuncia. Y aparte, más allá de la falta de respeto, ¿no? Y de esta violencia de género que ocurrió y esta vergüenza mundial, es una falta de respeto a la institución, es una falta de respeto al pueblo entero que con su voto lo llevó a ocupar esa banca. Es una falta de respeto a la política porque la hace cada vez más despreíble cuando nosotros tenemos que transformarla y ver cuál es la realidad de la política, ¿no? Y también, así que nosotros también con mucho éxasis repudiamos esta acción y repudiamos todas las acciones antes porque es tan grave esto como no podemos aceptar, por ejemplo, que un diputado como el de hoy esté con una licencia por un abuso sexual. Tampoco lo tenemos que aceptar. Y tampoco podemos aceptar que dejen una imagen y se vayan o que se estén cambiando en una sesión. Esto es la situación pandémica que hoy nos hace sesionar por esta guía, pero tenemos que cumplir las mismas obligaciones y con la misma seriedad como si estuviéramos en el recinto presente. Ya empezamos a contar... perdón, terminá, redondeá. No, no, no. Ya empezamos... No quería dejar pasar este tema porque me parecía... Está muy bien. Ya empezamos una cuenta regresiva en la cual termina tu mandato. ¿Vas a ir por la renovación o vas a levantar así un dos años y te vas a tirar al intendente? No, Alfred, mirá, yo voy a seguir trabajando más allá de que vayas por la renovación o no. La verdad que no me cambia la vida el ser concejal nuevamente o no porque uno tiene un compromiso con la sociedad. Uno ha mamado esto desde muy chico y siempre he participado desde un lugar u otro. Bueno, si consideran que tengo que ir y que es útil mi trabajo, estaré. Y si no, no tengo ningún problema en pararme al costado y seguir colaborando, como siempre lo dicen. ¿Y si te dicen pararte al costado solo por dos años? Bueno, después lo vemos. Falsa, así. Hay que vivir el hoy y hay que pensar en el hoy y hay que ocuparse por el hoy. Bueno. Nadie maneja ni el futuro y lo pasado, pasado está. Así que, no, yo estoy trabajando acá, convencida de lo que estamos haciendo y siempre pensando en la gente. Aparte que en toda esa gente también están mis hijos. Entonces, uno trabaja pensando en el futuro, no solamente de mis hijos, sino de los pobres en la ciudad. Te agradezco mucho, Pau. Un beso grande y gracias a todos. Hasta pronto, saludos a la familia y un beso especial a Martita otra vez. Dale, bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. La concejala, Paola Mayotti.